Muchas felicitaciones a Bogotá y a todos los bogotanos en este cumpleaños 481 de nuestra ciudad. Todos los bogotanos están jugando en su festival de verano, en toda clase de actividades de todo tipo, para todas las edades, para todos los gustos. Ahora tengamos una noche maravillosa como la del concierto, una noche espectacular, con la orquesta filarmónica y artistas de todas las regiones de Colombia. Este ha sido un esfuerzo del Banco Interamericano, del Banco Mundial, del Banco Europeo de Inversiones. Si hay unas denuncias concretas, bienvenidas, las recibimos. Nuestra responsabilidad es recoger esas denuncias para el bien de la ciudad y como responsables bogotanos que lo son. Una persona va a la cita, el médico sube al sistema toda la información de ese paciente. Al paciente incluso le llega qué medicinas tiene que recoger y a dónde tiene que ir a recogerlas. ¡Suscríbete al canal!